Querida Soledad, te saluda Jorge Zarza desde la Ciudad de México y desde aquí te mando un abrazo grande, fuerte, sincero, pero sobre todo lleno de admiración por este trabajo que haces constantemente, que es decir la verdad. Creo que en este país hay muy pocas personas que tienen los tamaños para hacerlo y tú encabezas muchas de esas listas de mujeres que están ahí al frente de un micrófono diciendo sin miedo y eso es lo que nos hace falta como país. Te admiro, te respeto muchísimo y te deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, soy Sergio Félix del Dueto Mexicanto y quiero mandar un fuerte abrazo y desearle el mayor de los éxitos a mi amiga Soledad Durazo por este nuevo programa en Fórmula Sonora. Mi mejor abrazo para ti, Soledad, y estoy seguro que será todo un éxito. Hola Sol, estoy aquí para desearte el mejor de los éxitos en la etapa que inicias hoy en Radio Fórmula. Sé que lo harás muy bien por ese profesionalismo y entrega que imprimes en todo lo que haces. Estoy muy orgullosa de ti. Ah, y por si no identificas mi voz, soy La Rosa. Te quiero. Me da mucho gusto que Radio Fórmula enriquezca sus programas editoriales aquí en Sonora con la inclusión del nuevo espacio de la gran periodista Soledad Durazo. Estoy segura que será un gran éxito como todos los proyectos que ella emprende. Felicidades. Querida doctora y colega y amiga Soledad Durazo, te mando un fuerte abrazo. Mucho éxito en este nuevo espacio. Sé que lo obtendrás, eres garantía. Mi reconocimiento y respeto a tu trayectoria. Y estoy muy contento porque sé que voces como tú hacen falta en la radio. Así que bendiciones de parte de tu amigo y colega, Luis Alberto Medina. Hola, yo soy Pamela Cerdeira. Soledad, me da muchísimo gusto que estrenas programa de radio. No solamente por ti, sino también por toda la audiencia que se podrá enriquecer con toda la información que seguramente les vas a ofrecer. Muchísimas felicidades y como siempre muchísimo éxito.